Te tengo enfrente y te quisiera besar. Megalimba admite que las secuelas de golpes tan duros como pisar la cárcel, acusado por violación, han sido tan fuertes que aún se encuentra en recuperación. Le ha ayudado la música, en especial su más reciente disco, Somos Muchos y Venimos Todos, que ha resultado catártico. Creo que no ha acabado el proceso, la verdad. Sanar no es tan fácil de repente cuando el shock es muy fuerte. Y creo que ahí es donde estoy. Sigo sanando, pero lo más importante es que cada vez me rodeo de las personas correctas, cada vez me rodeo más de las personas correctas. Y creo que el disco se llama Somos Muchos y Venimos Todos por esa razón. Al final del día es el echarle montón a la vida, es el echarle montón a las situaciones, es el echarle montón a los sentimientos y a las emociones, lo que nos ayuda a salir adelante. A veces nosotros no podemos solitos. De hecho, bueno, cuando hice este frío, la parte fuerte de esa canción era precisamente por eso. Yo creo que nadie puede solo y yo estoy muy agradecido hoy por las personas que me rodean porque son las que me están ayudando a sanar y son con las que estoy creciendo. ¿En qué momento del proceso de sanación estás ahorita? ¿Cómo te sientes? Pues como al 90%. La verdad es que creo que estoy a nada de estar del otro lado. No ha sido fácil. Ha sido un proceso de muchísimas cosas, de muchos cambios. Fui artista independiente durante cuatro años también. Parezca o no, eso causa muchas crisis nerviosas. El llevar tú tu carrera, el estarte cuidando constantemente, el estar en todas las áreas, económicamente, como empresa, como artista. Al final del día somos productos, pero somos productos que tienen alma y esa parte es bien difícil. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender, es muy difícil de vivir constantemente. Yo no tengo un traje que me pueda quitar a las seis de la tarde, ya acabé de trabajar y ya soy la persona otra vez, no la figura pública. Eso no pasa. Entonces al final del día trabajamos 24-7. Yo voy al súper y si alguien me pide una foto yo no le puedo decir, ay, perdón, es que ahorita no estoy trabajando. Entonces es un proceso que tienes que vivir constantemente, pero que yo doy muchas gracias a Dios porque estoy técnicamente del otro lado ya. Entonces a veces nosotros, nosotros los artistas o las figuras públicas, nos cuesta un poquito nuestro ego decir, oye, no me la estoy pasando bien, porque queremos que siempre nos vean fuertes y que siempre nos vean hechos, ¿no? Y yo lo que he aprendido es que no hay nada más maravilloso que decir, este no es el mejor momento de mi vida, ayúdenme. Más adelante, Kalimba revela lo que le ha robado la fama y responde si se encuentra a la búsqueda de una pareja con quien compartir su vida. Kalimba se sinceró con Ventaneando y compartió lo dulce y amargo que la fama le ha hecho experimentar a lo largo de su carrera. ¿Te llega a vaciar de repente o en algún momento te llegó a vaciar la fama como persona? Sí, por supuesto, por supuesto que te la crees, porque además, como dije, es un trabajo 24-7, entonces 24-7 te repiten que eres famoso. Llegas a un lugar, llegas a un restaurante, estás en la calle, sales con tus amigos, donde sea que estés, siempre va a haber alguien que te recuerde que eres una figura pública. Y entonces yo creo que eso te lo empiezas a creer al grado en el que te acostumbras. Y de repente, sin darte cuenta, ya eres la figura pública donde te pares y se te olvida un poquito la persona. Hay que rodearte de las personas correctas, porque esas son las que te mantienen en la tierra constantemente, son las que te lo recuerdan, son las que te dicen, a ver, tarado, ¿a dónde vas? Y es maravilloso, es maravilloso. Al final del día, la gente que te quiere, la gente que te cuida, es la que hay que conservar y es la que vale la pena. ¿Qué te robó la fama? ¿Qué me robó la fama? Paz, probablemente, un poquito de paz. La verdad es que ese feeling de me quiero salir al parque a leer un libro, a estar solito un ratito, pues no lo tenemos nosotros. No hay manera, no hay lugar donde alguien no te recuerde quién eres, no hay lugar donde alguien no te recuerde o no te diga. Y te lo dicen con mucho cariño, ¿sabes? Me encanta tu música, me encanta lo que haces, dame una foto, dame un autógrafo. Qué padre, qué padre tener tanto cariño de la gente. Pero también, por un lado, pues nunca para el tren. Entonces, yo creo que sí necesitamos de repente aislarnos un poquito de todo y estar con nosotros, y estar con Dios, y estar con nuestra fe, y estar con nuestros seres queridos, y estar a veces nosotros solitos, nada más estar. ¿Sabes? Como que párenle tantito, déjenme estar, déjenme reponerme, y seguimos adelante. Y admitió la necesidad de encontrar una pareja con quien compartir sus éxitos y fracasos. ¿Sientes la necesidad ya de tener una pareja formal? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que esa es otra de las cosas que te pueden aterrizar constantemente. Sí creo que es muy importante que el hombre no esté solo. Y no me refiero al hombre masculino, sino al ser humano. A final del día, ese alguien con el que compartes tus éxitos, tus fracasos, tus victorias, tus derrotas, tu día a día, es súper importante. Entonces, no creo que sea una necesidad absoluta. Es decir, hay que saber vivir con nosotros, vivir con Dios, vivir con nuestra fe. Hay que saber estar solos, pero si de repente dices, oye, me gustaría compartir todo esto que está pasando para bien y para mal con alguien, ¿no? Su nuevo disco, Somos Muchos y Venimos Todos, saldrá al mercado el 19 de octubre. Gracias por ver el video.